¿Qué es el grupo de padres para reunirnos en Casa Fértil? Bueno, en un principio nos citó el grupo de padres para reunirnos, que se dice en Casa Fértil, con padres de chicos con problemas auditivos, la Asociación de Sordos de Soriano, la Intendencia, es toda una red y es una suma necesidad para Cardona por el tema de distancias para la capacitación de los chiquirinos. Estarían a 50 kilómetros de Rosario, que es donde tienen para ir a tomar las clases, y para los papás un aporte importantísimo fue la vivencia de los padres con este tipo de patología, y de ahí empezó el movimiento para ver si logramos tener una capacitación acá de lenguaje de señas, más la venida de profesores de Montevideo. Para esto, ¿están necesitando qué tipo de apoyos que plantearon ahora el municipio? Bueno, en un principio estaríamos necesitando un aula virtual para abaratar costos y tiempo de los profesores, no oyentes que tienen dentro de la vida. El tiempo que ellos pierden en trasladarse a Santa Cardona, lo aprovecharíamos más tiempo en capacitarnos con la videoconferencia. Tenemos centros educativos, pero en este momento no serían compatibles los alumnos. No sé cómo estamos gestionando la posibilidad de que el profesor a ser presenciales para ir excluyendo el tema de la videoconferencia. ¿Y hay una idea de cuántas personas en la zona pueden estar afectadas por este tipo de patología? En un principio, en el primer taller se juntaron 15 chiquilines, después de que la familia que se suma, es importante que todo el apoyo se pueda tener. Pero debe haber más, lo que no hubo es tiempo de dar más información del taller. De cualquier manera lo que se busca aquí es que cualquiera, más allá de que tenga o no personas con esa discapacidad en la familia, sepamos el lenguaje de señas para poder comunicarnos más libremente. Hubo una muy buena convocatoria y a su vez los maestros, principalmente, y profesores manifestaron esa adhesión, vamos a decir, a este movimiento para ellos mismos poder hacer el curso. Buscando las herramientas necesarias para hacer estas capacitaciones, nos han manifestado el interés. E incluso los mismos niños, como a futuro, ya ir tomando las clases juntos. Gracias.